Vienen bajando del norte Llenos de tierra puneña Van caminando de frente Rúo a la cima que espera Cruzarán arroyos secos Ganarán mesetas almas Llenos siempre en línea recta Desde el busco hasta el volcán Jamás harán más vio Haya lo que haya delante Porque así lo ordena el inaca Y así lo perdió en sus bienvergados huacas La planta del pie basta Y la huxota deshichada Serán dolientes testigos Esta caminata brana Y el sol violento veneno Y el seco aire en medio Sentirá el mundo que lo ropa Y avanza cabezbado Ante el mandato divino